Cuando llegó la pandemia y privó la entrada de público a los programas de televisión lo notaron sobre todo aquellos que viven de las risas de estos. Raro se hizo ver, por ejemplo, zapeando sin el sonido de carcajadas tras cada intervención y chiste de los colaboradores. El encanto del directo es más, ¿quién no se ha preguntado alguna vez si realmente son buenos los comentarios para que el público presente se destornille cómo lo hace? Ahora, gracias al último programa sabemos cuáles son los motivos que le llevan a reírse. Todo ha empezado cuando han compartido un vídeo de TikTok en el que un niño se ríe a carcajada limpia al ver un truco de magia. La primera reacción del presentador ha sido compararlo con el público del programa. Yo creo que muchas veces los niños se ríen sin saber muy bien de qué, les pasa como a nuestro público. A lo que añadía, se ríen por pena, por lástima y por caridad. Ante tal comentario, su compañera María Gómez daba otro motivo, por inercia. Y que peinado remataba al asegurar que se ríen al estímulo. Es entonces cuando, ni en el mejor de los guiones, el público ha empezado a desternillarse de risa. Carcajadas acompañadas por la de los colaboradores. Entre todos los presentes en el plató se ha vivido un momento de risa contagiosa. Tal y como decía el propio Dani Mateo, sin saber de qué trucos para lograr que el público se ría enzapeando en ese momento, los colaboradores han aprovechado para contar algunos de los trucos que realizan cada tarde para conseguir esa complicidad entre todas las partes. Entre ellos, decir el chiste en alto como hace Mickey Nadal o la mirada asesina. A lo que el presentador ha zanjado con un incluso a veces se miran entre ellos y se ríen en voz baja como diciendo no sé de qué nos reímos, pero nos reímos. Gracias.